... ...los agentes forestales en relación con las especies protegidas de aves... ...pues realizan una supervisión y una certificación de que se realizan correctamente... ...o recibimos un aviso o bien encontramos en el medio natural... ...en el caso de especies protegidas, incluso en el medio urbano... ...encontramos alguna especie protegida, especie silvestre... ...que tiene algún problema, está herida o ha sufrido algún accidente... ...que sea, nosotros lo recogemos y lo llevamos al centro de recuperación... ...de iguales silvestres de la Comunidad de Madrid. Además de certificar o documentar la toma de muestras de las crías... ...de una pareja de alcones aquí en el Museo América de Madrid... ...hemos participado a la hora de descolgarnos por la pared... ...recoger los pollos, bajarlos abajo para que le tomen las muestras de sangre... ...y le hagan los análisis pertinentes y reconocimiento... ...para ver en qué estado están, lo que hemos realizado es... ...tirar una línea de escalada desde el alto de la torre... ...descender hasta la plataforma donde tienen construido... ...el nido a esta pareja de halcones... ...se han recogido los dos pollos que había adentro... ...se han bajado abajo, donde ya un veterinario les ha... ...hecho un reconocimiento, los han pesado... ...les han tomado una muestra de sangre... ...han hecho un reconocimiento médico para ver... ...el estado físico y diversos parásitos que pueden tener... ...miembros del aseo les han anillado... ...han realizado el marcaje... ...para hacer el seguimiento de toda su vida... ...hemos vuelto a subir los pollos... ...para descolgarnos y volver a colocarlos en su plataforma... ...el colmerguerino es un ave rapaz... ...es una especie muy empleada en cetrería... ...muy apreciada en cetrería... ...por lo cual sus nidos, uno de los graves riesgos que tiene... ...es el esponio de estos nidos... ...porque son aves que se... ...hay un mercado, un mercado negro... ...que tienen bastante demanda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!